Fue el destino el que te trajo a mí, la marea trajo una concha marinera, las olas rompieron en arenosas playas, y al verme me dijiste no te vayas, estoy seguro que no había nada que hacer, estaba escrito que algún día te encontrara, estoy seguro de que te amaba antes de nacer, y seguramente te amaré más allá en la nada, todo lo que existe en el mundo eres tú, todo lo que hace que yo sonría eres tú, toda la música que nace en mí eres tú, cada melodía que en mí suena eres tú, nunca podía suponer que fuera así, todo lo que yo siento nace en ti, mi historia simplemente está adquirida para ti, los versos de mis canciones nacen en ti, ese destino inmenso que te trajo, trajo en mí la sonrisa y nada amargo, si volviera a nacer de nuevo te buscaría, no me importaría morir, por ti volvería, todo lo que existe en el mundo eres tú, todo lo que hace que yo sonría eres tú, toda la música que nace en mí eres tú, cada melodía que en mí suena eres tú, todo lo que hace que yo sonría eres tú, todo lo que hace que yo sonría eres tú, toda la música que nace en mí eres tú, cada melodía que en mí suena eres tú, eres tú, eres tú, eres tú,